Hay consternación e incertidumbre entre los habitantes del corregimiento de Minga, que queda en el Magdalena, en donde un niño de apenas dos años de edad fue declarado desaparecido. Se trata de Alí David Sánchez, quien se extravió en la misma zona donde hace más de un mes desapareció Albertico. Nuestros periodistas ya están listos en vivo para ampliar esta y otras informaciones del día. Empezamos con Winton de Farías para saber en qué condiciones desapareció Alí. Winton. Hola, buenas tardes. Así es. Noticias Caracol del lado de la gente. Y por eso estamos en el corregimiento de Minga, una pequeña población ubicada en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, y donde hay gran preocupación. Y la preocupación radica en que ya van en menos de 40 días dos menores de edad que han desaparecido de manera misteriosa. Primero, el pequeño Alberto Cardona Sanguino, de apenas seis años de edad, hace 39 días, desapareció de su casa. Y ahora el pequeño Alí David Sánchez, con tan solo dos años de edad. Y es por eso que, como ustedes pueden observar, todas las autoridades se encuentran acá. Defensa Civil, Ejército Nacional, Policía, Gaula, todos en pro de encontrar al pequeño Alí Sánchez. El pequeño Alí David Sánchez, de apenas dos años, jugaba en la parte trasera de la casa, donde se reciben las visitas, mientras su mamá lavaba unas prendas en el río. De un momento a otro, el niño desapareció inexplicablemente, dicen sus familiares. Él estaba lavando y el niño lo dejó en la sala de la casa cuando volvió y ya no lo encontró. Ese es todo lo que sé y lo que se sabe. Karen Maldonado, madre del pequeño Alí, está desesperada. Me pido al Gobierno Nacional y a todas las autoridades que me ayuden a buscar a mi bebé. A todas las personas que lo han visto. Si lo han visto, que me llamen, yo di mis números, que me avisen cualquier cosa, si está bien. Minka es un corregimiento de Santa Marta. Allí la comunidad está consternada. El pueblo está dolorido por lo que está pasando con el niño. Nos unimos a esa familia, que sabemos que es una familia noble, humilde. Y bueno, lo que podemos aportar es un granito de arena más para que este niño aparezca. Todos en la comunidad ayudar a buscar a Alí, porque este es un dolor muy grande para todos, como uno, como madre, como amiga de los personajes. Este es el patio de la humilde vivienda donde residía el pequeño Alí David Sánchez. Se encuentra contigo el río, de allí a que las autoridades manejen como hipótesis principal que el menor haya caído a la afluente. Una búsqueda inmediata por la ribera del río, donde al parecer es una de las hipótesis más fuertes que tenemos. El niño pudo haber caído y se pudo haber llevado la corriente. También tuvimos el apoyo de los buzos de la Armada Nacional y en el día de hoy continuaremos con esa búsqueda. Los organismos de socorro activaron las labores de búsqueda en el bosque y en el río Minca. Vamos a empezar a hacer dos acciones. La primera, desviar el río y buscar dentro de los pozos. Y la segunda, irnos, dirigirnos hacia el sector de las cabañas que queda aguas abajo del río Minca y empezar a subir hacia el corregimiento del Minca buscando a lado y lado del río Minca. Con Alí Sánchez ya son dos los niños que permanecen perdidos en el mismo sector del corregimiento de Minca. Pues hace 39 días también en esta área desapareció el pequeño Alberto Cardona Sanguino, de tan solo 6 años de edad. Busos de la policía e incluso de los organismos de socorro como bomberos y la defensa civil están realizando un monitoreo constante por toda esta zona, que es una zona bastante complicada teniendo en cuenta que es la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay mucho bosque y el río tiene, el caudal del río tiene mucha agua en este momento. Sin embargo, la esperanza aún se mantiene de encontrar sano y salvo al pequeño Alí David Sánchez. Información desde el corregimiento de Minca en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. Winton de Farías, Noticias Caracol.